¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a GCN en Español. ¿Cuántas cosas hay que deseamos tener en nuestras bicicletas pero que realmente no necesitamos? Muchas, ¿eh? Y si tienen algo en común todas ellas es que tienen unos precios de locos. En este vídeo vamos a ver 10 cosas carísimas que realmente no necesitamos pero que todo el mundo se muere de ganas por tener en sus bicicletas. Así que metamos el globo y veámoslas. Y empecemos por los calcetines aerodinámicos. Los vemos en el pelotón profesional y entre muchos de nuestros ídolos como Matthew Van Der Poel los utiliza siempre, pero estamos hablando de unos calcetines que cuestan entre 20 a 40 euros. Unos calcetines que sólo te aportan unas ventajas marginales que entiendo que en competición pues puede ser que las noten pero realmente el resto de personas no vamos a notar nada. Lo único que vamos a lucir un poquito más profesionales y la verdad que quedan muy bien puestos o por lo menos a Matthew Van Der Poel que quedan muy bien pero pagar 40 euros por unos calcetines me parece absurdo. Las ruedas y con ello me refiero a su conjunto. Aquí en el canal siempre lo decimos que cuando queremos mejorar nuestra bicicleta pues nos fijemos en las ruedas, en los neumáticos, en las llantas, en los bujes y si empezamos a pensar en ruedas es que hay muchas 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 oportunidades, muchas gamas distintas de aluminio, de carbono, de perfil más alto, perfil más bajo, pero al final siempre llegamos al mismo punto mirando esas ruedas de alta gama tipo Lightweight, tipo Princeton que nos impresionan. Recientemente tuve la suerte de probar una de ellas y os tengo que decir que sí que van muy bien, que son impresionantes, que quedan preciosas en la bicicleta con esas formas, pero me hizo pensar si esto realmente lo necesitamos y más cuando tiene un precio tan elevado que nos podríamos comprar dos bicicletas con el precio de unas ruedas y aún sigo dándole vueltas. ¿Vosotros qué pensáis de las ruedas de alta gama? Va, dejádmelo aquí abajo en la sección de comentarios. Rodamientos cerámicos, rodamientos cerámicos, ya os escucho, ya os escucho, y si vamos a hablar de ellos y en concreto de un eje de pedalier con rodamientos cerámicos que llevan un tratamiento especial que hace que no se oxiden, que el rodamiento alargue su vida útil y que además la transmisión de potencia sea la óptima, ya que hay menos fricción y todo ese bla 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 que lleva asociado cuando hablamos de rodamientos cerámicos. Rodamientos cerámicos, en concreto un eje de pedalier enduro XT15 que tiene un precio de solamente 400 euros, incluso hay algunos de más caros de Ceramic Speed, pero no todo es malo. Bueno, tiene una cosa buena, que te ofrecen garantía de por vida. Entonces, si pensamos, ¿no? ¿Cuántas veces cambiamos el eje de pedalier durante el año? Bueno, podemos hacer números y ver si esto nos sale a cuenta. Lo único, no sé si esa garantía de por vida funcionará en cualquier caso. Entonces, sería interesante probarlo. ¿Vosotros creéis que lo necesitaríais? Muchos ciclistas invierten en geles y barritas que prometen mejorar el rendimiento, acelerar la recuperación y evitar esa temida pájara o pálida que a veces nos visita nuestras salidas. Aunque son útiles y funcionan, existen otras alternativas más económicas y que cumplen con las mismas funciones. El tema está en que el coste que tiene, por ejemplo, 10 geles a día de hoy, dependiendo de qué marca, se van a 50 euros. A 5 euros el gel, con esos 5 euros te puedes parar a tomar el café y el bocadillo en mitad de tu salida. Aunque, bueno, aquí en Girona creo que esto se ha puesto más caro últimamente. Pero, bueno, da igual. Si no, también puedes comprar bananas o comprar pastelitos de arroz, pastelitos de guayaba, membrillo, para hacerte con ese avituamiento que necesitas para tus salidas. Si eres un ciclista que se preocupa por el rendimiento o estás siguiendo un protocolo de carbohidratos, de consumo de carbohidratos a tanto la hora, pues es verdad que es mucho más cómodo tirar de geles y barritas, ya que marcan el carbohidrato que estás consumiendo, sabes realmente lo que estás comiendo en cada momento. Encerar la cadena de tu bicicleta está de moda. Ya has oído hablar de los beneficios que tiene, sobre todo en la transmisión, y te has decidido a que quieres utilizar esta técnica. Has empezado a buscar información, a ver todo lo que necesitas, has hecho números y has dicho, esto me sale por un ojo de la cara. Que si una máquina de ultrasonidos para limpiar la cadena, que si luego una máquina para encerar también a la perfección, la cera, etc, 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 no te salen los números. ¿Es necesario todo? Realmente no, pero yo no le he dicho eso. Puedes utilizar formas más artesanales, más caseras, que podemos hacerlo todos en casa, como hicimos el primer vídeo de encerar la cadena y realmente probar si esta técnica te gusta. Y una vez estés ya convencido, lo hayas probado y hayas visto que, bueno, te sale a cuenta encerar la cadena, entonces poco a poco ve introduciendo esos dispositivos más sofisticados que al final hacen que el proceso sea más corto, más práctico y más fácil de usar. Y te digo que la máquina esa que utiliza Sebas es muy chula. Tener una chaqueta de lluvia o un chubasquero es un fondo de armario para cualquier ciclista. Es una prenda muy versátil que, bueno, hay que tener, pero como ocurre, igual que con las ruedas o con otros componentes, ¿qué chaqueta de lluvia necesito? Porque hay muchas. La primera pregunta es ¿cuántas veces sales a entrenar cuando llueve? Pocas. Pues, porque la mayoría no nos gusta mojarnos, a no ser que vivamos en un sitio donde el clima sea muy adverso, que ese es otro caso. Pero la gran mayoría, si salimos y nos agarra la lluvia en alguna salida, bueno, o nos refugiamos o una chaqueta de lluvia normalita que haga sus funciones de protección y que sea un poco transpirable, nos va perfecta. Comprarnos una chaqueta de lluvia tipo alta gama de competición que tiene unos precios, bueno, bastante elevados no es necesario para la gran mayoría de nosotros, ya que no salimos a entrenar cuando lluevemos. Todos conocemos las bondades de los cambios electrónicos, su precisión, su suavidad, lo bien que funcionan, si están bien regulados, pero ¿son imprescindibles? No, no lo son. Entonces, un cambio mecánico normal, que esté bien regulado, funciona perfectamente y tiene un precio menos elevado que lo que nos cuesta un cambio electrónico. A ver, que aquí con tu dinero puedes hacer lo que quieras, no te estamos diciendo compra esto, compra lo otro. Hablamos al final de cosas que nos gustaría tener, porque todos deseamos tener un cambio electrónico, pero realmente por el precio que tienen y por el uso que le vamos a dar, ¿son necesarios? No, 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 no. Los manillares integrados, hablemos de ellos porque se han ganado su sitio en este top 10 de productos súper caros que no necesitamos, pero que todos queremos, porque qué bien luce un manillar integrado en nuestra bicicleta. Como pasa con muchos de estos productos, ¿no? Encontramos de muchos tipos, de muchos precios distintos y si nos vamos a las gamas más altas, aquí es donde decimos, guau, qué guapo el manillar de Pogacar. Pero realmente estamos dispuestos a pagar ese precio cuando con un manillar estándar podemos utilizarlo, podemos sacarle el mismo partido. No lo sé, es complicado, ¿eh? Ojalá un día tener todo ese dinero para poder comprar todas estas cosas. Y por último, hablemos de los componentes fabricados utilizando impresión en 3D, una tecnología que abarata costes, que disminuye el tiempo de producción, que tiene muchos beneficios, pero que realmente no los vemos reflejados en su precio final, ya que tienen precios más elevados que otros productos hechos de forma, como se ha hecho todavía, fabricación en línea estándar. Entonces, ¿merece la pena? ¿Son necesarios? A ver, la impresión en 3D te permite cierta personalización de ese componente, también darle a veces mayor comodidad, como en el caso de los sillines, pero a día de hoy, al precio que tienen, aún no están al alcance y no son necesarios. Y hasta aquí esta lista, ¿qué producto añadirías o cuál eliminarías y cambiarías por otro? Ya sabéis que tienes aquí abajo la sección de comentarios para dejárnoslo y compartirlo con todos nosotros. Con este vídeo no pretendemos que no compres una cosa o compres la otra, solo es hacer una lista de 10 productos que tienen un precio muy elevado y que realmente no son 100% necesarios, pero ¿a quién no le gustaría darse un capricho y disfrutar de ellos, aunque sea un día? Espero que os haya gustado mucho este vídeo, si es así, como siempre, os agradecemos el pulgar hacia arriba y si aún no estáis suscritos al canal, ¿a qué esperáis? Darle a la campanilla, suscribiros y no os perdáis ningún vídeo de GCN. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!